La Administración Municipal invita a los jóvenes de las instituciones educativas y a quienes pertenezcan a un grupo juvenil a que participen en el concurso de artes escénicas. Desde la Subsecretaría para la Juventud queremos invitar a todos los jóvenes artistas de nuestra localidad para que se vinculen a un concurso que estamos realizando, el cual queremos que lleven un mensaje a toda nuestra población, a las diferentes comunidades, al corregimiento de San Esparcimiento y Educación. Las inscripciones estarán abiertas del 22 de mayo al 22 de junio. La inversión que realizará la Alcaldía de Itagüí es de 15 millones de pesos que serán destinados para la premiación, la cual se hará a través de bonos redimibles. Solamente es venir aquí a la Subsecretaría para la Juventud, inscribirse y aquí les daremos toda la información que requieren para que puedan montar sus eventos o sus artes escénicas y llevar este mensaje de bienestar. Muchísimas gracias a la Alcaldía del municipio de Itagüí, muchísimas gracias a la Casa de la Juventud por abrir estas puertas, por abrir estos espacios tan lindos que a nosotros como artistas nos faltaba llegar a ocupar un espacio vacío, de que sepan que en Itagüí hay artistas muy especiales que están comprometidos con el trabajo de la comunidad. Gracias.